El Más Estando yo viendo videos y leyendo comentarios de terraplanistas promoviendo y defendiendo su creencia, he notado que muy a menudo estos mencionan la falta de estrellas en las fotografías relacionadas con el espacio o astronomía. Ellos dicen que las fotos y videos tomadas desde la Estación Espacial Internacional no muestran estrellas en el fondo, solo un espacio negro, que las fotos que se tomaron cuando visitamos la luna a finales de los años 60 y principio de los 70, ninguna tienen fotos de estrellas y que esto es prueba de una de dos cosas, que no visitamos la luna y que las fotos son todas falsas o que las estrellas no existen. Aunque en videos anteriores he enseñado aquí fotos con estrellas en el fondo, por ejemplo una tomada por los chinos cuando alunizaron una sonda en la superficie lunar y ajustaron su cámara para tomar fotos de las estrellas desde la luna. Sin embargo, esta creencia pseudocientífica sigue siendo usada por los terraplanistas y por lo tanto he decidido refutar tales aserciones y explicar aquí por qué los terraplanistas no saben de fotografía. Pero sería bueno resaltar que muchas de las fotos que ellos dicen no tienen estrellas en el fondo. Si se les resalta la luz, se pueden notar algunas estrellas en ellas, como por ejemplo esta, donde se ve el módulo lunar y la Tierra en la esquina superior derecha. Si nos acercamos y resaltamos, podremos ver a Venus, que por la luminosidad del módulo lunar en esta foto apenas se ve. Los astronautas del programa Apolo viajaron a la luna antes de que hubiera cámaras digitales. Las fotos que tomaron en la superficie lunar fueron todas con película. Esto significa que también tenemos que saber un poco acerca de cómo funciona la exposición en películas fotográficas para poder entender qué pasó con las fotos que se tomaron en la luna. Una película descrita de manera simple es una emulsión sensible a la luz sobre un plástico. Cuando ese plástico se expone a la luz, esta químicamente cambia la emulsión y le da un negativo de lo que se fotografió en esa película. Una vez que la película se expone a los productos químicos y se desarrolla en un cuarto oscuro, da un negativo que se puede utilizar para crear una fotografía de lo que sea que usted tomó. Ahora, el momento cuando la luz golpea a la película es lo que realmente nos interesa, porque hay un par de cosas a considerar. Uno es el f-stop o la apertura. Cuanto más abierta es la apertura de la cámara, más luz se permite entrar y cuando más cerrada está, menos luz entra. Otro factor es la velocidad del obturador. La cantidad de tiempo que el obturador está abierto exponiendo a la película a la luz. Una velocidad más rápida del obturador significa que menos luz llega a la película y una velocidad más larga del obturador significa que más luz llega a la película. Un buen fotógrafo tendrá en cuenta el entorno o escena de la que fotografía antes de elegir la velocidad del obturador y la apertura de una fotografía. En general, si se encuentra en una zona más brillante, podría elegir una velocidad de obturación más rápida y una apertura más pequeña, porque de lo contrario podría haber demasiada luz entrando a través de la lente de la cámara y llegando a la película y sobreexponer la imagen, lo que significa que realmente no verías mucho de nada. Por otro lado, si el objeto que está fotografiando es bastante tenue, usted podría considerar un tiempo de exposición más largo para permitir que más luz que rebota de esa imagen pueda pasar a través de la lente de la cámara y llegar a la película. Pero si está fotografiando dos cosas al mismo tiempo, una que es muy brillante o de mucho reflejo y una que es muy tenue o no refleja mucha luz, bueno, si trata de dejar el obturador abierto el tiempo suficiente para obtener la luz del objeto más tenue, en última instancia ocurrirá que el objeto más brillante estará sobreexpuesto en la película. Va a haber demasiada luz que viene desde el objeto más brillante que no va a ser capaz de ver el objeto más tenue. De todas maneras, lo que podría ser mejor es tratar de centrarse en el objeto más brillante para al menos conseguir uno de los dos objetos en la imagen en lugar de solo una imagen explotada. Esto es exactamente lo que los astronautas del Apolo hicieron en la luna. Fotografiaron lo más brillante para obtener el detalle que tiene la luna y no las estrellas en el cielo. La única diferencia existente entre la fotografía tradicional utilizando película fotográfica y la fotografía actual utilizando cámaras digitales es el objetivo donde golpea la luz. En las cámaras digitales, la película fotográfica es sustituida por un sensor digital sensible a la luz y toda la parte frontal de la cámara sigue siendo igual. Adicionalmente, estas cámaras tienen un dispositivo de almacenamiento de datos para poder guardar las fotos tomadas. Para mostrarles lo que les acabo de explicar, les enseño este experimento en el cual se toma una foto de la luna en la que el astro se ve perfectamente enfocado. La velocidad de apertura de esta exposición es de una milésima de segundo. En esta foto no se pueden ver estrellas. Sin embargo, si reduzco la mitad ese tiempo a media milésima de segundo, verán cierta diferencia, pero todavía no podemos ver estrellas. Si reduzco una vez más la velocidad de apertura, podrán notar que la luna ahora está menos enfocada. Todavía no se ven estrellas, pero cuando llegamos a una velocidad de medio segundo, empezamos a notar estrellas. A un segundo de tiempo de apertura, se pueden notar claramente las estrellas. A cuatro segundos de apertura, ya las estrellas no se ven como un punto, sino que ya se nota cierto movimiento en ellas. Y por último, a diez segundos de exposición, tenemos una fotografía totalmente explotada, donde las estrellas se ven distorsionadas y la luna está totalmente sobreexpuesta. Esta foto no nos servirá para nada. Cada foto que usted haya visto de una luna o una tierra bien iluminada en el espacio, fue tomada con una velocidad de apertura bien rápida, y por eso ninguna tiene estrellas en el fondo. En cuestión de fotografía, o usted enfoca las estrellas de manera apropiada, o enfoca el objeto de mucha luminosidad. No se pueden tener los dos en la misma foto. Cuando usted ve fotos tomadas desde la estación espacial, en las cuales aparece la Tierra y estrellas a la vez, es que estas fotos fueron tomadas en el lado que está de noche en la Tierra. Y no es un video acelerado, sino una serie de fotos de larga exposición juntadas en un video. Por eso es que se ven las luces de la ciudad están brillantes, y la atmósfera de la Tierra parece con un resplandor, porque el tiempo de apertura de la cámara con la que se toman estas fotos es muy largo. Y así hemos demostrado que la falta de estrellas en las fotos espaciales no es prueba de que la foto sea una falsificación. Si aplicamos la lógica errónea sobre fotografías de los terraplanistas, todas las fotos tomadas de ciudades en la noche serían falsas, porque en ninguna de ellas aparecen estrellas. Es más, si va a la página de Facebook de los terraplanistas, de seguro encontrará fotos de ellos tomadas de noche, en las cuales no se pueden ver las estrellas. ¿Son estas falsas también? No. Lo que esta hipocresía prueba es que los terraplanistas no saben nada de fotografía. Muchas gracias a nuestros suscriptores que nos apoyan a través de Patreon. Y si a usted le ha gustado el contenido de nuestro canal y su condición económica se lo permite, sería de gran ayuda una donación por Paypal o Patreon. Los enlaces se encuentran en la caja de descripción más debajo. No olvide darle like, compartir y comentar más debajo de nuestro toro. Y muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.